En un hecho que es investigado por autoridades policiales, falleció un hombre al recibir una descarga eléctrica en zona rural de Bosconia. El reloj marcaba las 6 y 40 de la mañana de este viernes, cuando residentes de la finca Tiburones hallaron el cuerpo sin vida de Luis Daniel Branca Ranza, de 18 años, quien vivía en la invasión Villahermosa de Bosconia. Del cuerpo sin vida se percataron los dueños de la finca después de que los perros ladraran. Al llegar al lugar encontraron el cadáver del joven de 18 años al lado de una cerca, ya que recibió una descarga eléctrica. En el lugar se hicieron presentes efectivos de la excepcional de investigación criminal Sijín, quienes practicaron la inspección técnica del cadáver, trasladándolo hasta la medicina legal para la necropsia correspondiente. Luis Daniel Branca Ranza era natural del municipio de Curumani. Janet Pumbarejo, Risas y Sonrisas, Odontología Estética, Odontopediatría, Ortodoncia Preventiva. Ven a la carrera 15, número 13638, Barrio Alfonso López, y notarás el cambio. Llama al 301-577-9678. Janet Pumbarejo, Risas y Sonrisas.